Pues sin ya más dilación damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, José María Sánchez Hoyos, que por decirlo de alguna manera es como chica para todo en formato hombre dentro del hotel Las Antiguas Heras en la alberca. José María, buenos días. Hola, buenos días Paco, ¿qué tal estamos? Pues nada, aquí disfrutando de un día absolutamente maravilloso, que me imagino que vosotros ahí en la alberca también lo estaréis disfrutando. Y la primera pregunta, sí, para empezar a entrar en harina. ¿Cómo la gente de la alberca disfruta de un día como hoy, un día soleado, por lo menos aquí en Madrid? ¿Y cómo disfruta de un conjunto histórico artístico, que fuisteis uno de los primeros y no el primero declarado a nivel nacional? Porque no es lo mismo ir de visitante un fin de semana que ir o vivir allí, ¿no?, como albercano, ¿no? Bueno, pues yo te puedo hablar de mi experiencia, claro. Efectivamente, hoy hace aquí un sol brillante y espléndido, hace fresquito porque cuando en la sierra hace sol el aire seco hace más frío, pero un día perfecto para salir a pasear y disfrutar del invierno, porque todavía estamos en invierno y a veces se nos olvida. Aquí en la alberca la vida es muy sencilla, aunque sea un pueblo relativamente turístico y relativamente conocido, las tareas tenemos, pues cada uno como en su puesto de trabajo, pues como en cualquier otro sitio, ¿no? Cuando tienes más afluencia de clientes, hay que atender a los clientes y cuando no los tienes, pues hay mil y una tareas, tanto de reparaciones como burocráticas, como no sé. Y la gente que no tiene un hotel, ¿cómo disfruta de ese conjunto histórico-artístico? Me imagino que llegar hasta este punto no es tan fácil, ¿no? Al principio la gente como que rechaza ciertas restricciones, ¿no? Y luego, pues el tiempo es el que va dando la razón a las circunstancias reales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido sí que es cierto que al estar dentro de un parque natural y estar dentro de un conjunto que es declarado monumento histórico desde 1940, efectivamente fue el primer pueblo declarado conjunto histórico, que, bueno, pues tiene su valor. Efectivamente, cuando la alberca fue declarado conjunto histórico, pues tengo oído, yo no había nacido en ese año, por supuesto, que no hizo mucha gracia en el sentido de que te plantean unas restricciones, pero gracias a esas restricciones, pues hoy se conserva la alberca tal como es. Y en ese sentido, haciendo un poco de paralelismo, ahora que estamos dentro de un parque natural y dentro de la reserva de la biosfera, pues reserva de la biosfera, Sierra de Francia, Sierra de Béjar, y el parque natural de las batuicas, pues efectivamente hay un poco más de control en el sentido a nivel natural esa. Aunque sean espacios o tierras tuyas propias, pues hay que controlar el talar o no talar un árbol o controlar un poco todas las podas y demás. En ese sentido, creo que es bueno que haya un poco de control. Si le buscas el lado positivo, lo tiene, lo tiene también. Pues sí, porque me imagino que ahora... No sé si te estoy contestando lo que me querías preguntar. Sí, sí, exactamente eso, exactamente eso. Luego, por otro lado, vosotros sois un hotel regentado por toda una familia, ¿no?, que trabajáis pues de cara a la hostelería. Además, el hotel que se llama Las Antiguas Eras tiene también su historia detrás, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese trabajar en familia y cuál es el origen del nombre y la ubicación del hotel vuestro. Bueno, el nombre es bastante obvio. Estamos en lo que antes eran Las Eras. Las Antiguas Eras. Efectivamente, Las Eras es ese espacio abierto, diáfano, donde se trillaba para separar el grano de la paja. Se descendía la parva que llaman y había que triturarla con los trillos y era un lugar muy alegre, muy abierto en todos los sentidos, porque era un lugar de convivencia, de echar la mano unos a otros, de trabajos cooperativos. Y en ese sentido creo que es un lugar muy bonito. Pero además también antiguamente lo que yo he oído a la gente más mayor en Las Eras era un lugar de recreo y un lugar de fiesta y de celebración, pues porque era un espacio común de todos. Servía tanto para hacer el trabajo y ayudar unos a otros como para distraerse y hacer baile y fiesta, juegos populares. Y por eso elegimos este nombre para nuestro establecimiento. Efectivamente es un negocio familiar y en los negocios familiares hacemos de todo. Yo llamo que somos polivalientes. Polivalientes. Pero también es bonito eso de tener distintas tareas. Un poco lo que nos puede un poco diferenciar o de lo que yo me gusta presumir positivamente, quiero decir, tampoco echarme flores, es como un negocio familiar pequeñito, que es un hotel pequeñito, pues hacer pequeñas cosas más positivas para la naturaleza y para la comunidad de toda la sierra, del albergue y de la sierra. ¿Hasta dónde lleváis ese compromiso? Porque yo sé que vosotros sois gente que trabajáis productos de la zona, kilómetro cero, apostáis incluso por realizar jornadas para que la gente participa. ¿Hasta dónde llega el compromiso del Hotel Las Antiguas Heras con una localidad como la alberca? Bueno, te contaría varias cosas. Primero estamos dentro de una... Tenemos un sello que se llama Carta Europea de Turismo Sostenible. Es un sello europeo, efectivamente no es muy popular. Yo a veces intento hacer un poco de propósito de contarlo para que se vaya conociendo. Es un sello que tampoco te pide que vuelvas a la edad de piedra, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros en los pasillos de las habitaciones tenemos tres compartimentos para que el propio cliente pueda depositar, cuando lee el periódico, echarlo al contenedor de papel. Que se ha tomado un zumo y quiere echar el vidrio al depósito de vidrio. Y en ese sentido, el cliente que nosotros tenemos, esto parece una tontería, pero es un símbolo. Pero es un cliente comprometido también, ¿no? El cliente puede facilitarle al cliente que pueda separar sus propios residuos. Y ya sabéis que los residuos se pueden convertir en recursos. Si facilitarles al cliente que pueda separar sus propios residuos, es uno de los detalles que argumentamos para conseguir este sello de turismo sostenible. Pues aparte, efectivamente, intentamos consumir todos los productos que podemos de la zona. Desde el aceite hasta los embutidos o las huertas de la zona. Y entre otras cosas, también el comercio justo. Cuéntanos esa iniciativa. Comercio justo, supongo que es más conocido, son productos que vienen a través de ONGs y a través de cooperativas que vienen de países del tercer mundo, el café, el cacao, el azúcar de caña, productos que no tenemos en España, por lo tanto, tienen que venir del exterior. Pero sí que vienen con un sello que certifica que no ha habido explotación infantil, que los hombres y mujeres tienen el mismo salario, que ha habido un respeto a la naturaleza en los lugares donde están estos proyectos. Y que, confirmado, no son más caros. Suelen ser productos un poquitín más caros, pero son de una calidad muy superior. Sí, además también conllevan un compromiso importante con la sociedad. Efectivamente. Si los comparamos en sus categorías, en sus calidades, si el café que tenemos nosotros es un café arábica 100%, si lo comparo en esa categoría, pues está en un precio muy competitivo, muy correcto. Si lo comparo con un café inferior, claro que es más caro. Pero en su categoría, no sé si me estoy explicando, el café, el cacao, el azúcar de caña. Pues un azúcar de caña panela, panela es, digamos, el mejor azúcar de caña, pues sí es más caro. Pero en comercio justo viene a estar dentro del mercado. Incluso a veces hasta un poquitín más barato que en otros sitios. Sí que merece la pena ser un poco solidario, como ahora está de moda decir, actúa en local y piensa en global, ¿no? Pues podemos, ahora llegan todos estos productos a todos los rincones, hay empresas de transporte que te lo pueden hacer llegar a cualquier sitio. Y este tipo de cositas son las que un poco nos diferencian. Sí que a la vez intentamos hacer cosas con la comunidad local. Y cuando digo comunidad local, no solamente me refiero a la alberca, sino a toda la sierra de Francia, a toda la sierra y a todo el parque natural de las Batoicas, incluso comarcas vecinas que tenemos aquí en Cáceres, las URDES tenemos muy buen trato también, o con las comarcas del Campo Charro. ¿Por qué? Porque los pueblos de Castilla, que cada vez son más pequeños y que perdemos población, tenemos que juntarnos con otros pueblos para hacer una comunidad más grande y poder aprender unos de otros, intercambiar talleres, intercambiar... Y eso es lo que hacemos en primavera. Hacemos lo que llamamos una festivalita de la conciencia y la risa. ¿Festivalita de la conciencia y la risa? Sí, hemos decidido... Como ahora está de boda hacerlo todo en femenino, pues nosotros también lo pusimos en femenino. Festivalita. Festivalita de la conciencia, pues la idea es despertar un poco pequeñas cosas cotidianas que tenemos ahí cerca y que a veces no somos conscientes, ¿no? Los que vivimos en zonas rurales tenemos bosques, tenemos hierbas aromáticas, tenemos pájaros que a veces no conocemos. Yo, que soy de pueblo, de pueblo, de pueblo, a veces me da vergüenza no conocer los pájaros, no conocer las plantas que tienen mil propiedades. Y en estos tallercitos que hacemos, que son de intercambio, pues unos aprendemos de otros. Uno sabe que esta planta tiene estas propiedades y otro te descubre cómo es el trino de no sé qué, el pájaro. Son talleres enfocados básicamente a la gente de allí, ¿no? De la alberca. La festivalita que hacemos en primavera, sí. Básicamente está pensada por y para nosotros. Pero, por supuesto, está invitado todo el mundo y parte de Saturno. Aquí quien venga será bien recibido y aprendiendo unos de otros. El sentido de estos talleres es que nadie cobra, nadie paga. El hotel corre con los gastos de posible material o de lo que se pueda necesitar para desarrollar los talleres. Pero la idea es eso, que se comparta el conocimiento, se comparta la conciencia. A veces yo soy el primero que no soy consciente de la importancia de un líquen o de un musgo. Y si viene alguien y te lo cuenta con pasión, pues empiezas a tomar conciencia y decir, eh, cuidado, que hay que respetar cada pajarito, cada insecto, cada, ya digo, hasta cada líquen o cada musgo pequeñito que podemos pisar sin prestarle más atención. Pues también es vida y también hace que todo fluya y que el círculo de la vida siga generándose. Bueno, pues la verdad es que... Estoy contestando. Perfectamente. No, la verdad es que es un placer hablar con vosotros, ver gente comprometida, el hotel Las Antiguas Heras. Si te das cuenta, hemos hablado de la alberca, sin hablar de la alberca. Cuéntanos dónde podemos encontrar todo lo que hacéis vosotros y cuáles son vuestras redes sociales para acabar ya esta entrevista. Pues tenemos la página web, que es www.antiguaseras.com, en Twitter también, arroba Antiguaseras, Antiguaseras, y en la página web prácticamente publicamos todo lo que hacemos y todo lo que... Y también estamos abiertos a nuevas sugerencias y opiniones y a mejoras. Pues, José María, la verdad es que un placer charlar contigo y os deseamos la mejor de las suertes allí en la alberca. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. En Radio Internacional, la excelencia es una búsqueda constante y no una meta.